Bueno, y vamos con una nota realmente conmovedora, muy triste y también indignante. Al menos 20 perros de tres refugios de rescate animal de Quito murieron tras la ingesta de comida envenenada que habría sido donada. Impresionante. El hecho ha provocado el rechazo y conmoción en la ciudadanía. Desde el municipio se anunciaron varias acciones. Un hecho de extrema crueldad animal se vivió este fin de semana en Quito. Al menos 20 perros rescatados de tres refugios murieron. Según Alex Martínez, voluntario de la Fundación Acción Animal Ecuador, la causa sería que el alimento balanceado, el cual recibieron por medio de donaciones, estaba envenenado. Esa manada se le dio alimento que se llama pepa para su consumo. A él no se le dio avena. La gente trajo una pepa envenenada. En este refugio ubicado en Pintag, al menos 10 canes se intoxicaron. Empezaron a convulsionar después de alimentarse. Luego de varios minutos, cinco de ellos ya no tenían signos vitales. Pero en el informe que se hizo de Nactoxia, el primer perro que había muerto, dijeron que fue demasiado fósforo que tenía la pepa. Estábamos todavía en investigaciones para ver quién fue. Los otros cinco canes afectados fueron llevados a una clínica veterinaria del norte de Quito, en donde fueron evaluados y atendidos de manera inmediata. Sin embargo, tres sobrevivieron y se encuentran estables. Respondieron muy bien a la terapia y hasta el momento estamos esperando a ver cómo evolucionan en las próximas 72 horas. Si en 72 horas no hay ninguna evolución desfavorable, pues le daremos el alta. Ya a este momento están fuera de peligro. Héctor Fundora, veterinario que atendió a los canes, señaló que en los primeros análisis se pudo determinar que el balanceado se encontraba contaminado con algún tipo de erraticida. Lo que consumieron probablemente haya sido algún tipo de erraticida. Pueden encontrarse en fertilizantes, venenos de uso industrial. LUCI, Bienestar Animal y Defensa de la Vida Animal son otras de las dos fundaciones que reportaron más casos de envenenamiento. Por su parte, el municipio de Quito anunció a través de un comunicado que este tipo de actos no se pueden permitir y que llegarán a los culpables. Además, dispuso que Urba Animal brindará el apoyo técnico con su equipo de profesionales para tratar los posibles nuevos casos de envenenamiento. Un hecho que causó conmoción e indignación en la ciudadanía. Informó Priscila Cadena. Quiera Dios que a través de las acciones de la municipalidad quiteña se pueda dar con los responsables de estos que seguramente tienen el alma envenenada y ojalá no puedan descansar y dormir en paz, pues en sus conciencias pesa la muerte de 20 animalitos, de 20 perritos inocentes, incapaces de poder defenderse ni de hacer daño a nadie. Y sin embargo, encontraron la muerte gracias a la acción de gente sin alma y sin corazón. Execrable totalmente el hecho, ¿no? Como tú dices, hay algunos seres humanos que tienen tanta maldad y si es que alma tienen, pues, para que hagan este tipo de situaciones de gente, de, perdón, de personas o animales sin defensa y de gente que recibe esta donación, ¿no? Recibe... Confiados. Confiados, Luisa, ¿no? Porque ellos no están pensando en la maldad, sino dicen, ah, bueno, está bien una donación y que lo hayan mezclado con raticida, lo que aparentemente o presumiblemente a priori está en esta situación, es una cosa realmente de gente que tiene una patología, ¿no? Que tiene un desorden mental, porque yo no creo que pueda llegar hasta tanto la maldad de un ser humano, mi querida Luisa, si es que se puede llamar ser humano este tipo de personas que han cobrado la víctima de 20 perritos y por suerte o afortunadamente se han salvado dos que están estables, ¿no? Pero es una situación realmente condenable lo que estamos viviendo, aparte de la violencia que vivimos, imagínate tú, la maldad, la crueldad absoluta por parte de estos, entre comillas, seres humanos de darle comida envenenada a estos pobres animales.